Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Fue destituido el regidor del PAN, Adrián Martínez Terrazas, de la presidencia de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Cuernavaca, por falta de transparencia y posibles actos de corrupción, informó el concejal Jesús Tlacael El Rosales, Puebla. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, comentó que aún no decide si dejará la gubernatura o permanecerá en su cargo. Aseguró que hay buitres que quieren ser gobernadores interinos. La titular de la Oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo, Mónica Boguio, confirmó que se registró para participar en la convocatoria del Congreso local para la designación de dos magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa. Morelos tendrá mapa digital del taxi con la información de la ubicación de los sitios y sus teléfonos para que contraten el servicio de transporte, informó el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Eduardo Galás Chacón. Confía a la Administración Central de la UAM en conjurar la huelga del sindicato académico emplazada para el mes de marzo, reconoció la secretaria general, María Delia Adame Arcos. Alertan sobre pseudo-taxistas que roban a usuarios de transporte público de pasajeros. Víctor Mata Alarcón, presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, informó que estos delincuentes ofrecen servicio de Cuernavaca a Huitzilac. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo sorprendido por la supuesta investigación que la Fiscalía General de la República inició contra la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pues aseguró no sabía de eso. Israel y Hamas podrían iniciar el próximo lunes una tregua que se extendería durante el mes de Ramadán, reveló el presidente estadounidense Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes en la Franja de Gaza. La empresa de lucha libre estadounidense WWE volverá a nuestro país el próximo sábado 13 de julio del 2024 en la Arena Ciudad de México y el domingo 14 de julio en la Arena Monterrey para celebrar un super show en ambas ciudades. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.